Uhhh Buena posicion chaval eh Hay que ir a por el eh Espérate un momento, estoy grabando, si estoy grabando Vale, vale, vale ¿Listo? Preparado Mira le he dado, le he dado, le he dado Gol, gol, se ha enfadado Uhhh, nos ha pegado, nos ha pegado Corre, corre, corre ¿Dónde estás? Vermente, vermente Uhhh, ¿Dónde estás? Estoy ahí intentando... Venga, venga Lo metes, lo metes Ya está, ya está, ya está Bien, 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 bien A ver cómo irá, a ver, espérate No lo ha visto Mira si... Ataca al bicho, ataca al bicho Ataca al bicho, mierda Hay que pegarle, espérate Es un Triceratops Mierda que nos lo mata Mierda, le he matado Le he matado, le he matado Al tomar por culo el carno, loco Tiene que verlo domesticado, tío A ver que matas, eh Porque nos matemos a tu lado No, mira le he pegado ¿Cómo está? Ah, muerto, tío Triceratops es muerto, chaval No, tío Voy a eliminar, eh Triceratops es muerto Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Me ha dado un culete Me ha dado un culete Ya está Listo, listo, listo Noqueado, noqueado Vamos a pillarle, vamos a poner cositas de comida Mucha comida Vale, voy a ir a buscar más comida, ¿vale? No, no, no Hay de sobras, eh Ya verás Sí, bueno Pues hay que adorarlo aquí Para que... Nadie lo mate Que antes hemos intentado hacer uno Y nos lo han matado, ¿vale? Ha habido un puto carno Y nos ha matado listo de puta Ya es Pero bueno, también hay que decir Que el carno lo hemos reventado al fin Ya, sí Han muerto dos por eso Sí, sí, sí Es de nivel 4 solo O... Otro es de nivel 15 Bueno, oye Mira, poco a poco, sí Es un bebé, es un bebé Poco a poco Sí, sí, es un bebé Tengo un bebé de 2 toneladas Pero es un bebé, está ahí Pues... Pues, pues, pues Creo que es más fácil de tamear un... Un... Un bicho de criatura más... De nivel más bajo, eh Sí, es más fácil, supongo O sea, que bien A ver si puede tamear esto, chaval Sí, ya ves Tú El otro nos ha costado más... 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 Más mierdas Este ha sido bastante fácil de hacerlo Sí, 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 sí Con dos tiros Dos tiros es suficiente, eh A ver A ver Ah, bueno, yo también estaba pillando la leña Para el segundo piso de la... Bien, el segundo piso de la casa Sí... Me ha costado este tío ¿Cómo estás? 13% ¿Cuánto? 13% ¿13? Sí, domesticado Queda poquito, poquito Ah, me pones 20 ahora, eh Bien, esto va rápido, esto va rápido, eh Jeje Pero el consciente va más rápido, eh, Ramón, también ¿Sí? Sí Sí, 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 sí Hace falta... A ver si va a hacer falta... Narcó... Narcótico Voy a hacer más Venga, va No sé si... A ver, un segundo... Con carne podrida Sí, carne podrida Pues... Hay carne podrida Pues ya está Pues con eso A ver, cómo está este... Pero me hace falta más Narcover Vale, 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 vale Vale, vale, vale Veo para Narcoveris Descansa, descansa Qué simpático, eh Mira, 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 qué bonito Qué bonito, qué bonito Jeje Duerme, duerme, he dicho, duerme, duerme He dicho, duerme, duerme, duerme Está roncando el tío, eh Cómo ronca Venga, venga, venga Voy a por Narcóticos Bueno, Narcoveris Pues hay que hacer más Me quedan Tres flechas Hay dos Narcóticos Hay... Hay dos Narcóticos hechos Mira, pero... Mejor no pegarle flechas Porque lo matará Sí, sí, sí Entonces... 33% ¿Y lo otro? Eh... Me queda mucho aún Queda bastante, eh Cuando llegue a la ventaja Será un problema ya Produmento Vamos bien Y aquí esta planta no crece, eh La planta No crece nada ¿Qué? ¿Qué es por aquí? ¿Nada cocinado? Eh... Ve un poco mal de hambre, pero... Mira, mira Bien, me ha salido un poco de más de... ¿Sí? A ver... De... 46% Gran calidad Uff Nuestras cacas son de gran calidad Oye, te dejo aquí el... ¿Cuánto le queda? Vale, con el 147... Bueno, yo creo que va bien Que va bien, sí Porque ya estará casi dentro de poco Ya lo tenemos Voy a seguir pillándole entonces Bien, bien Creo que por aquí Si encuentro algún bicho No... No hay nada, no Bueno, mira A ver... A ver cómo va, chiquitín Venga, 53% Bien, 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 bien Vuelve a montar la base, eh Bien ¿Tú estás ahí? Al lado del bichit No, estoy al lado de otro Inconsciente, eh No puedo tamearlo, tío Un salvaje hembra Troodon No puedo... No se puede tamear, tío Has pillado... Has dejado inconsciente a un bicho A otro? Sí... Pero no se puede tamear, creo, este Es pequeño No me deja emperimentario Pensaba que sí que podía Está dormido por eso, eh Pues matarlo y pillar a la piel Que no se me falta, tío Sí, tío Mira, ¿sabes qué? Agarro Toma, adiós, bicho Adiós Venga Venga, bien Venga, vamos a ver Vamos a por... Más flechas, ¿no? Porque la carne se está pudriendo ya A ver... Supongo que esta podría la carne A ver cómo está este bicho ¿Cómo está? Simpático A ver... 66% Ya está, tío Ya está, ya está, ya está Voy un momento a casa Ahí A ver si puedo hacer más flechas Puedo pillar más bichos A ver... Vamos a ver... Un poquito de esto ¿Qué han repotido o no hay? No sé qué hay, a ver... Aquí tenemos... ¡Eh! ¿Qué han repotido? Bien Haremos flechas Más... Con narcóticos Por aquí... Ahora nos faltan más... Carco Berris Oh, shit Oh, shit Venga, va, lo pongo a poco ¿Cómo va? Bien, estoy pillando más piedra para... Hacer los ventanuncos que querías arriba Bien, bien, bien Para que entre luz Está al 80% ya, eh ¿Sí? Está bien calentito ya esto Fantástico, fantástico, fantástico Digamos... ¿Y cuánto le queda de droga? Un montón, un montón Vale, fantástico Vale, chavalín... 86%, casi 90% ya Ya está, ya está, ya está Digamos... A ver... Haré más flechas Por si queremos ir a buscar más Eh... Bien Eh... ¡Jol! Con la radio Va con la radio el tío este Qué gusto, tío Venga, va A ver cómo está este ¿Qué le queda? 93%, 93% Venga 93% ya ¡Bien! Ahí está ¡Olé! ¡Logro! ¿Cómo le llamamos al triceratops? Hostia Ya está, ya está, ya está Eh... Madre mía, tío este Ya está, ya está ¿Cómo hace para que te siga? Ja, ja, ja A coño, mira Cuantas cosas hay aquí Castrar... De todo ahí ¿Castrar? Sí Orden de seguir Bueno, tú mismo Tú mismo Pues ya le podéis poner la... La mierda esta Sí, ahora voy a hacerla Voy a hacer la silla Montar Si le silbas Con la... No sé qué botonera Te... Te seguí allá A ver, voy a decir que no me siga ya Eh... Dejar de seguir Ahora vamos a... Poner... La silla de montar Que la silla de montar necesitamos... Bueno... Piel y madera LOL Cuánta piel LOL Ahora piel aquí en el inventario que... A ver... Si hay piel... Piel ahí en el... Ahí arriba Arriba, vale Y... En la herrería En la herrería En la herrería, vale Si Vale Más para piel Porque el otro... El resto ya... Vamos bien Más para piel Más para piel El inventario 29, a ver No llegamos Un poco más de piel Pero bueno Voy a por... Piel... A matar bichos, vale 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 Voy a dejar... Poner las... Las flechas normales Para que no se me gasten La gallesta es un... Es un prismas... Matar enemigos, eh No ves lo que pasa esto Es una locura la gallesta, tío Vale Vale Eh... Cinco pieles... No me sirven... Son pocas... Pero bueno Otro peón... Cañón tiro, eh Los... Jejeje A ver... No hay bichos, tío, ya aquí Venga, vamos Vamos a buscar Eh... Tío, un huevo, tío Huevo... De sarco Lol Coger Lo golpeo un huevo, eh Aquí hay un... Una bestia... Cocodrilo Son chungos, ¿no? Supongo No le pego, eh Le pego, eh No, no, no le pego, es que fuera Le pego Tengo atascado A ver si lo mato Vale Y vamos Bien, muerto Bien, muerto Me he matado ¿Cómo? Me he matado a un... A ver que hay bichos matándole, claro No te voy a jugar, eh, tío No, 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 no A ver... Ponte la ballesta Vale Lo vemos Vale Madre mía Que de mierda bichos Lol Se quedan en pie Voy a matar aquí una morsa Voy a intentarlo Una morsa Una especie de morsa rara Venga piel, venga piel, venga piel Venga piel, venga piel, venga piel, chaval Carne de primera cruda, eh, chaval Carne de primera tenemos ¿Cuándo tenemos ya? Para montura No... Si podemos ya, bien Casteando montura Vamos Vamos Voy para allá y ponemos ya... El trasto encima Sí... Vamos, 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 vamos Joder, cómo... Cuánta vida tiene la mierda esta Venga, vamos Tres de ratos, nivel 4 solo ¿Cómo se entregaban eso? Esperando y... No, alimentando... Va subiendo nivel a medida que va, chaval O sea, poco a poco, ¿no? Porque matando a otros animales, no, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, ni idea Venga, voy a poner la fisilla de montar Vamos... Tiene nombre panel Sí Se da panel, a ver... Eh... Equipar, sí de montar Vamos a ver... Aquí está Y por qué no se la... Ah, vale... A ver... Hay que ponerla bien puesta Aquí, en montura, claro Bien... A ver, montar... ¡Eh! A ver, a ver, a ver, que voy para allá Mira, mira, mira Estoy un poco lejos, pero estoy tirando para allá ¿Dónde estás? ¿Tu mar, dónde queda? Eh, a la derecha No, estoy tirando para el pueblo, eh Tengo que ir para el pueblo, para la casa ¡Para el pueblo! ¡Para el pueblo! ¡Para el pueblo! Ah, vale, pero vuelves Vale Fue muy lento, eh Pero bueno Vale, vale, a ver... ¡Holy! ¡Has invito a esa roca! O sea, lo pecado es que no veo la... No veo la montura, eh Déjame petar la roca, que ya veréis si puede Bueno Vamos Y se cansa Jeje Se me cansa Digamos No, creo que... No lo peta la montura A la... A la roca esta Voy a poner las plantas, a ver si las plantas las pisan A ver Creo que sí, pero... Ah, sí, sí Sí, tío, la morsa esa me ha 28 pieles, tío 28 pieles? Pilla mucha paja, tío He dicho esto, tío No vaya... Que vaya mierda... Mucha paja... Oye, ¿yo podré montarla o qué? Sí, eh Ya te la dejo aquí, espérate A ver... Dale a montar Bueno, a la E, ¿no? ¿No puedes? Arriba Equiparse y a montar No, no, a montar aquí, tal cual Mantén... No mantenga, sino montar Tal cual, sin... No me deja, tío Sin mantener A ver, voy a poner... A ver... A ver... A ver cómo hago esto, entonces Es que abre comida doble, eh Sí Deshabilitar la recreación de sec... Ah, castrar... Pero no... No abras el inventario de él O sea, el... No, no, no Estoy mirando Estoy mirando Si... Si pones en... Sin abrir las opciones Marcas al... Al monstruo Ya, le pone... Equiparse y a montar Si está equipada La voy a quitar otra vez La quito y la voy a equipar A ver... El inventario Le quito la silla La vuelvo a poner ¿Ahora puedes? Ah... Que ahora sí Ah, vale, pues está bobeado, entonces A ver cómo pegas también Sí, es que antes cuando te he visto montado En una de estas no se podía A ver... No se peta, ¿no? No se peta, ¿no? Esto es para poco Oye, muy bien Ya tenemos un... Sí, sí, sí Somos los puntos, tío Los vamos, tío Los vamos Nos va a salir más bien para poco Pero bueno Pero bueno Mira, ahí te lo dejo No está mal, no está mal Oye, pues Vamos a la... ¿A la qué? Venga, va Vamos a nuestra casa A ver qué vuelta es la casa Eh, pues se sube por atrás, ¿no? Por fuera se sube Sí, sí, sí Ahora es alguna cosa para que suba por dentro, ¿o no? Sí, más adelante Pero primero que se asegura Mira cómo la segunda planta está... Uh, 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 uh... Con sus ventanitas Todo, 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 todo Ha de hacer una plataforma Luego arriba Una plataforma para aterrizar ¿Sabes? Eh... Celodones, ¿no? Celodones, sí Sí, sí, sí Una pajarera Sí Lo veo, lo veo, lo veo Un nido, lo veo Un nido Y luego la escalera se que suba arriba Bueno Pues nada, era que... ¿Pues nada tú? Si no, ché, a dormir, ¿no? Dejamos aquí A dormir Muy bien, sí, a dormir Así que nada Pues nada, peña Espero que os haya gustado Suscríbanse si no lo están Darle me gusta A la cabaña de Kelzu Suscríbanse a su canal Exacto También a Raidicon Venga, un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós